¡Ay! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Auxilio! ¡Llamé! ¡Doctor! ¡Ay! 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 ¿Qué le pasó, vecino? ¡Ay, vecino! ¡Mire! Yo estaba orinando allá atrás y una serpiente venenosa me volteó la punta. Ok, déjame llamar a un médico. ¡Ay! 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 Doctor Matalozano, buenas tardes. Sí, mira, doctor. Es que yo tengo un vecino aquí que le acaba de morder una serpiente venenosa. Escúcheme bien lo que usted va a hacer. Usted tiene que llevar su boca hasta la parte donde mordió la serpiente y tiene que sucionar el veneno para que pueda salvar la vida de su compañero, de su vecino. ¿Cómo? Repito, tiene que llevar su boca y chuparle hasta extraerle todo el veneno de la parte afectada. ¡Vecino! ¿Qué le dijo el médico? Que te vas a morir, cabrón. ¡Suscríbete al canal!